Hola, mi nombre es Willion, gerente de mercadeo de Prestige Parama Realty. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy te vamos a hablar sobre el proyecto de la semana, Las Quintas de la Riviera. Evelyn, nosotros escogimos este proyecto para que la gente lo conozca y nosotros hemos escogido un top 5 de características por qué la gente debe invertir aquí. Empieza con tu primera idea. Bueno, creo que lo más importante es que estoy a escaso 5 minutos de este sur, que obviamente cuenta con accesos para ir al centro de la ciudad o bien para salida a la vía interamericana. Y de igual manera estoy muy cerca de plazos y centros comerciales, a menos de 2 minutos. Eso quiere decir que si necesito hacer alguna compra menor o algo que necesite de primera urgencia en la casa, puedo moverme y voy a estar en 2 minutos de vuelta a la casa. Ok. Para mí, en el punto número 2 sería el área social. Como a mí me gustan mucho los deportes y de repente muchas personas tienen sus hijos pequeños o de repente quieren hacer algo sin salir de la urbanización, aquí mismo ya tenemos una cancha de basquetbol, va a haber un bollo donde puedes celebrar cumpleaños, alguna fiesta sin molestar a nadie y la piscina pues que siempre es divertido en cualquier momento del año. El punto número 3 que me parece importante, no solo para mí, sino creo que para todas las mujeres, es que esta casa tiene portacochera y es muy fácil entrar y salir de la misma manera. Por lo tanto, no hay que estar peleando a la hora de estacionar los autos o de repente que pueda ocasionar de repente un accidente doméstico porque el acceso a la vivienda es muy fácil. En el punto número 4 para mí es que tenemos una plaza que se llama Plaza Más. Ahí podemos encontrar por lo menos supermercados, tenemos coches que tienen un poquito de todo y hasta tenemos un pequeño food court que nos pueden entregar las comidas directo a mi casa o lo puedo comprar, parar ahí y traerla. Además de eso, me es muy fácil ir a la barqueta porque ya estamos sobre la vía y me lleva directo. Así que si manejo alrededor de 20 minutos sin pasar por ningún tranque de la ciudad, llego a la playa. Y como punto número 5 que me parece súper importante, si usted, nuestro cliente, desea elegir en este momento un lote de esquina, el precio va a ser exactamente el mismo. No va a tener ningún cargo adicional por haber elegido una esquina, lo cual es un super plus para usted como cliente. Ya saben, recuerden contactarnos. Si necesita ayuda con asesoría bancaria o cotizaciones, estamos a su disposición. Escríbenos en la parte de abajo, suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita para que tengas nuevas notificaciones. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú.